Cuando nos referimos a la dimensión más elevada, ¿qué exactamente es? Desde un punto de vista evolutivo, los seres humanos somos la especie más sofisticada. ¿Qué hay exactamente después de esto? En este planeta. No creas que eres el ser más sofisticado en este planeta. Entonces, ¿qué significa exactamente, desde este punto de referencia, como ser humano, la dimensión más elevada después de esta? ¿Es algo en algún otro planeta? ¿O es alguna forma de energía? ¿Qué es exactamente? ¿Y hay de verdad niveles de dimensión más elevada? Porque la evolución está progresando, así que si decimos dimensión más elevada, ¿hay más niveles de ella? En tu experiencia de vida, ¿encuentras a todos los seres humanos en el mismo nivel de evolución? Te pregunto, sin prejuicios. Con todo el debido respeto por cada ser humano. ¿Encuentras a todo ser humano en el mismo nivel de evolución? Nadie tiene una cola, eso sí. Eso lo han superado. Pero hay muchos que se ven más completos con una cola, o cuernos. Una gran cantidad de ellos se verían más completos con un cuerno en la cabeza porque siempre están... ¿Sí o no? Conducen la calle y fíjate, en este país es mejor, aunque el tráfico es un desastre. Pero conducir en la India es probablemente lo más desafiante que hay. Pero veo en otros países, los conductores que manejan el auto de sus sueños, están al límite, a la mínima cosa. Se enfurecen. En realidad eso no sucede tanto aquí, al menos en el sur de la India. En el norte de la India sí conocemos la ira del conductor. En el sur no es así, nos estrellamos, nos sentamos y discutimos y tal vez arreglemos la boda de nuestro hijo o la boda de la hija ahí mismo. Creemos este es nuestro destino, estrellarnos juntos. Nos conocimos de un golpe. No se ve mucha rabia en las calles del sur de la India. En el norte de la India sucede, pero en otros países veo que la rabia es tanta, aunque el tráfico es mucho más disciplinado. Muy rara vez a alguien se les atraviesa. Aquí, a cada momento, alguien se te atraviesa. Todo el mundo trata, ya sabes, de ganarse esos siete años. Depresión al intentar. Todos ponen a prueba su horroróscopo. Su astrólogo les dijo, vas a vivir hasta los 80 años. Así que lo ponen a prueba hoy, a ver si es verdad o no. Es un montón de cosas suceden. Entonces, a pesar de todas estas pruebas al horroróscopo, no encuentras mucha rabia. Así que, las personas que estaban en tal estado de rabia, si les dieras garras y cuernos, sería más adecuado, ¿no es así? Para su estado mental y de emoción. En realidad quieren desgarrar a alguien, pero no tienen las garras. El proceso evolutivo debería ser, un día les salen las garras. Entonces, no los encuentras a todos en el mismo nivel de evolución, porque es un umbral que hemos cruzado. Eso no quiere decir que es el final de eso. Porque la importancia de ser humano es solo esta. No hacemos nada muy diferente a lo que las otras criaturas hacen. Las mismas malditas cosas. Nosotros nacemos. Ellas nacen igual. Sus madres las dieron a luz. Nuestras madres nos dieron a luz. Sus madres fueron más eficientes con el parto. Nuestras madres lucharon. ¿De acuerdo? Sí. Porque dan a luz en cientos. Nuestra madre, para dar a luz a uno, lucha tanto. Ellas comen, nosotros comemos. Ellas duermen, nosotros dormimos. Se reproducen, puede que nos reproduzcamos. Ellas mueren, nosotros morimos. Lo único es, podemos hacer todo esto. Podemos llevar a cabo todos estos aspectos muy simples, conscientemente. Así que en un día, desde que te dejaré el tiempo de sueño, también eso debe considerarse, pero no lo contaremos. Desde el momento en que te despiertas, hasta el momento en que te duermes. ¿Cuántos momentos y cuántas acciones y cuántos pensamientos y cuántas emociones? ¿O cuánto porcentaje de esto? Lo conduces conscientemente. Esto determinará el estado de tu evolución ahora mismo. Si lo conduces conscientemente, lo harás de cierta manera. Si vas compulsivamente, te verás como cualquier otra criatura. Sí, te verás justo como cualquier otra criatura, nada diferente. Una vez que haces las cosas compulsivamente, solo cuando lo conduces conscientemente, pareces estar en la cima de la evolución en este planeta, no de otra manera. Así que puedes calcular por ti mismo. No quiero juzgar a nadie. Desde el momento en que te despiertas, hasta el momento en que te duermes, ¿cuánto porcentaje de tiempo conduces tu cuerpo, tu mente, tu emoción, tu energía y tus acciones conscientemente? Si estás en menos del 1%, sabes que hay mucho trabajo por hacer. Y yo te diría, si puedo hablar con franqueza, más del 90% está en menos del 1%. Menos de, muy por debajo del 1%. Más del 90% de la gente. Ese 10% que hace un poquito más del 1%, de repente se ven como seres tan agraciados. Solo desde mañana por la mañana. ¿Quieres hacerlo desde mañana por la mañana? O ahora. Desde este momento hasta que te duermas, solo mira cuánto de ti puedes conducir conscientemente. Todos los aspectos de ti. Tu cuerpo, tus acciones, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus energías, todo. ¿En qué medida puedes conducirlo conscientemente? Verás. Si conduces esto conscientemente por 5 minutos, mañana por la mañana la gente se inclinará ante ti sin saber por qué lo están haciendo. Así que eso es evolución. Y es algo que puedes hacer si solo ves soy yo, no algo más. Evolucionarás. Porque una vez que eres humano, tienes suficiente percepción y conciencia para evolucionar conscientemente. Cuando eras un mono, no decidiste me convertiré en un ser humano. La naturaleza simplemente te empujó. Pero ahora eres lo suficientemente consciente para decidir. Quiero evolucionar de dónde estoy. A lo que sea posible. Solo, solo intenta. Solo mantén por 5 minutos. Maneja tu vida conscientemente hoy. Verás mañana por la mañana cómo serás. Estarás brillando, créeme. Estarás brillando, créeme.